hola a todos soy mariana campos desde buenos aires argentina para mi canal jardín cactusero hoy les voy a mostrar nuevas plantas cactus y suculentas que traje de un intercambio muy bien empezamos por acá acá tengo dos cactus este que está acá que todavía no identifique muy bonito está acá peludo ahí lo enfoco puede ser que sea una mamilaria está precioso también acá al lado tenemos una Echeveria Pinted Field hermosa acá tenemos una Echeveria Darla y Dale en maceta número 6 todas digamos por las medidas son todas macetas número 6 esta plantita acá que es re linda tiene el tallo de color bordeaux y las hojas verdes con las nervaduras nervaduras perdón de color bordeaux también muy linda este por acá es una Echeveria que yo ahora voy a mostrarle el que tengo yo a ver si es igual vamos a tener este en la mente a ver si es igual y yo les muestro que tengo yo a ver si es parecido bueno acá lo traje es más pequeño porque también lo tengo para intercambio pero me parece que son iguales las hojas vamos a tratar de poner las hojas vamos a tratar de poner las hojitas juntas juntas vamos a este es toda parejita bueno lo vamos a ver después esta tengo también para identificar me mostraron la flor pero bueno hay que esperar a ver si es verdad o no está hermosa huernia puede ser orbea vamos a ver esta belleza de acá que yo le puse el nombre es un sedum cuspidato miren qué hermoso 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 una belleza preciosísimo que no la tenía este también que le puse el nombre para acá eso un esta peli formis formis si es un senesio que yo lo busqué lo que lo conseguí me gusta muchísimo este senesio muchísimo acá tengo es un sedum lineae valiegado que yo lo había perdido por eso en todos los intercambios me van a ver que tengo esta es ver ni culita que cambié nunca está de más esta belleza siempre es un calanchoe si no me equivoco marmierana marmierana que a mí me fascina y entonces siempre trato de tener esta belleza para acá es una planta variegada que no la conozco vamos a esperar que crezca este es un como se llaman estos grandes cantia tricolor porque tiene de este colado de este lado perdón es un color violeta claro raro y de este blanco y verde hermoso esta belleza se me decapitó en el camino porque tuvimos problemas con los trenes es de hoja muy grande muy antes se decapitó se rompió pero bueno le tengo fe vamos por acá y estas son como alitas de ángel no es la común que tiene pintitas esta es distinta acá tengo otro pedazo más lo voy a poner de este lado pobrecito está dentro porque hace tres días que está lloviendo no los puedo sacar afuera para que empiecen su adaptación esto es romero es una aromática para cocinar y esta belleza la voy a acercar un poquito para mí así les cuento y se enganchó si no me equivoco es una cretona pero es rara porque yo tengo una igual que sus manitos son lisas rectas no tienen esta concavidad como quien dice ve que es como cerrada en el medio debe ser variegada porque es toda así toda es totalmente deforme es una belleza muy bien y me traje estas dos latitas preciosas también bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo de todas las cosas que me traje un intercambio que todavía no pude sacar afuera como ya comenté en buenos aires en el 6 a donde yo vivo en argentina hace tres días que está lloviendo y no los puedo sacar porque tengo miedo a perderlos estas van a ir a mi colección algunas otras ya tengo pero como siempre digo no quiero una sino tres para poder hacer hijos y que vivan en comunidad si te gustó el vídeo dale un like para ayudar a crecer a mi canal si no te suscribí te hacelo para seguir acompañándome en otros vídeos y nos vemos la próxima hasta luego